A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te comida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él sólo puede encarar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te hará, tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya,